¡Madrecita! ¿Por qué estás triste? Estoy triste, Tongo, porque ya es Navidad y me falta un hijo. Pero madre, hay tantos errores en la vida que aún no puede cometer. Mejor hay que escuchar su grabación que nos ha mandado él desde prisión. Sí, hijo, y que Dios te bendiga. Ya, madre. Yo era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. ¿Por qué, ay Dios mío, me has tratado así? Pobre de mi vieja, ella sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo. Y solamente me quedo robada. Ahora ya estoy preso. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué perro soy. Mi madrecita ahora está sufriendo. Pobre de mi madre, no quiero. Y yo no puedo hacer nada. No quiero, no. No quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero, no. No quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. Pobre de mi madrecita. Pobre de mis hermanos que pasan llorando su Navidad por mí. Por mí que ya no valgo nada a esta sociedad. Solamente me queda llorar, 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 llorar y llorar de peli, dolor. Oye, ya tú ves, me voy a arruinar. Oh, no. Hola. Yo era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. Porque, ay Dios mío, me has tratado así. Pobre de mi vieja, ya sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo. Y solamente me quedo a robar. Ahora yo estoy preso. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué perro soy. Mi madrecita, ahora estás sufriendo. Y yo no puedo hacer nada. No quiero, no. No quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero, no. No quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. 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 Dios mío, ten piedad de mí.